Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastras. En el vídeo de hoy quiero hablaros del aceite de lino o aceite de linaza. Veremos su composición nutricional y los beneficios para la salud si lo tomamos de forma regular. ¡Son muchos! ¡Empezamos! El aceite de lino o linaza es un tipo de aceite vegetal que se extrae de las semillas de la planta del lino, linum usitatasimum. Es rico en ácidos grasos omega 3, especialmente el ácido alfa-linolénico, ALA, que es un tipo de grasa esencial para el organismo. El aceite de lino se utiliza principalmente en la industria alimentaria y en la producción de pinturas y barnices debido a sus propiedades secantes. También se ha utilizado tradicionalmente como suplemento dietético y en remedios naturales debido a sus posibles beneficios para la salud. El aceite de lino se produce mediante un proceso de extracción de las semillas de lino. Aquí te explico brevemente cuál es ese proceso. Primero se recolecta las semillas de lino que se cosechan cuando las cápsulas de las flores se secan y se vuelven marrones. Luego, una vez que las semillas están secas, se realiza un proceso de descascarillado para separar las semillas de las cáscaras externas. Esto se hace mediante máquinas o de forma manual. Una vez las semillas de lino están descascarilladas, se trituran para romper su estructura y liberar el aceite contenido en ellas y esto se hace mediante molinos o prensas. Después de la trituración sigue el proceso de extracción donde las semillas trituradas se someten a presión para extraer el aceite y esto se hace mediante prensado en frío o en caliente. En quinto lugar está el filtrado para eliminar cualquier impureza o residuo sólido que pueda haber quedado y luego después el almacenamiento que por cierto es importante. Normalmente el aceite de lino se almacena en recipientes oscuros y herméticos para protegerlo de la luz y el calor ya que es sensible a estos factores. A continuación os doy la composición nutricional aproximada de 100 gramos de aceite de lino. Como veis es una fuente rica evidentemente de calorías porque es todo grasa y la cantidad de grasa que contiene como veis lo importante es que son aproximadamente poliinsaturadas 73 gramos de los 100 gramos lo que lo demuestra claramente que tiene un gran contenido en ácidos grasos muy saludables además de los monoinsaturados. El aceite de lino es una fuente natural de varias vitaminas pero en pequeñas cantidades. Algunas de las vitaminas presentes son la vitamina E que es un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño oxidativo, desempeña un papel también en la salud de la piel, el sistema inmunológico y la salud ocular. Y también el aceite de lino tiene algo de vitaminas del complejo B. Son pequeñas cantidades como la tiamina, la riboflavina, la niacina y el ácido pantoténico. Estas vitaminas también son esenciales para el metabolismo energético, el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y la producción de células sanguíneas. A continuación hablamos de los beneficios de consumir aceite de lino. En primer lugar está para la salud cardiovascular. El aceite de lino es rico en álcido alfa-linolénico, ALA, omega-3 que puede ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y del colesterol llamado malo, lo que favorece la salud cardiovascular. Además los ácidos grasos omega-3 presentes en el aceite de lino pueden ayudar a reducir la presión arterial y la formación de coágulos sanguíneos. En segundo lugar tiene propiedades antiinflamatorias. El aceite de lino contiene compuestos con propiedades como el ácido alfa-linolénico, lignanos y fitoesteroles, lo que pueden ser beneficiosos en condiciones inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal y otras enfermedades inflamatorias. En tercer lugar es muy apropiado para la salud cerebral y nerviosa. Los ácidos grasos omega-3 como el ALA presente en el aceite de lino son importantes para el desarrollo y funcionamiento adecuado del cerebro y del sistema nervioso. Pueden mejorar la función cognitiva y ayudar a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y contribuir a una buena salud mental. Y en cuarto lugar para la salud ósea. Aunque no se le puede atribuir específicamente al aceite de lino, sin embargo algunos estudios sugieren que los ácidos grasos omega-3 tienen efectos beneficiosos para la salud ósea ayudando a mejorar la absorción del calcio y otros nutrientes necesarios para la salud. Os amplio este punto. Mirad, para la absorción del calcio es importante que haya presentes ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos ayudan a mejorar la absorción del calcio en el intestino. Una absorción eficiente de calcio es esencial para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis. Pero es que además los ácidos grasos omega-3 también del aceite de lino reduce la inflamación. La inflamación crónica puede contribuir a la pérdida de masa ósea y aumentar el riesgo de enfermedades como la osteoporosis. Al reducir la inflamación el aceite de lino puede ayudar a mantener la salud de los huesos. Y en tercer lugar por el equilibrio hormonal. Los lignanos presentes en el aceite de lino tienen propiedades fitoestrogénicas, lo que significa que puede imitar la acción de los estrógenos en el cuerpo. Estos estrógenos desempeñan un papel importante en la salud de los huesos ya que pueden ayudar a mantener el equilibrio entre la formación y descomposición del hueso. En mujeres pormenopáusicas la disminución de los niveles de estrógeno puede llevar a la pérdida de masa ósea y los lignanos del aceite de lino pueden ayudar a compensar esto en cierta medida. Hablemos ahora de cómo el aceite del hueso también lo podemos utilizar de forma tópica. Debido a sus propiedades emolientes y humectantes se ha utilizado tradicionalmente para el cuidado de la piel y del cabello. Algunos posibles usos serían para la hidratación de la piel. Puede ayudar a hidratar y suavizar la piel seca proporcionando humedad y nutrientes beneficiosos. Se puede aplicar directamente sobre la piel como ingrediente para productos cosméticos como cremas, locciones o aceites corporales. En segundo lugar alivio de la irritación cutánea. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias puede proporcionar alivio para afecciones como la dermatitis, la psoriasis y la picazón. Se puede aplicar suavemente sobre la piel afectada para reducir la inflamación y la irritación. Y en tercer lugar mejora la apariencia del cabello. El aceite de lino ayuda a fortalecer y a condicionar el cabello mejorando su brillo y suavidad. Se puede utilizar como mascarilla capilar o añadir unas gotas al champú o acondicionador para obtener beneficios adicionales. ¿Cuánto es la cantidad de aceite de lino que se recomienda consumir diariamente? Bueno puede variar evidentemente dependiendo de factores como la edad, el sexo, el estado de salud y las necesidades individuales. Sin embargo a modo general se sugiere una dosis diaria de aproximadamente una o dos cucharadas, es decir 15 a 30 mililitros, de aceite de linaza para obtener los posibles beneficios que hemos hablado para la salud. Es importante tener en cuenta que el aceite de lino es denso en calorías debido a su contenido en grasas, por lo que se debe de consumir con moderación y considerar su aporte calórico total en la dieta diaria. Además es recomendable empezar con dosis bajas e ir aumentando gradualmente. Hablemos por último si es considerado seguro el aceite de lino o si tiene algún tipo de efecto secundario. Bueno para la mayoría de las personas si se consumen cantidades adecuadas no debe de haber ningún tipo de problema, pero como siempre algunas personas pueden sentir algunos efectos secundarios, por ejemplo problemas digestivos, puede causar malestar estomacal, diarrea o flatulencia en algunas personas. Por eso se recomienda comenzar con dosis bajas e ir aumentando gradualmente para permitir que el cuerpo se vaya adaptando. Segundo interferencia con la absorción de ciertos medicamentos. El aceite de lino puede interferir con la absorción de medicamentos como los anticoagulantes o medicamentos para controlar la diabetes. Si estás tomando algún medicamento es importante consultar a tu médico antes de incorporar aceite de linaza en tu dieta. Tercero reacciones alérgicas. Hay personas que pueden ser alérgicas al lino o al aceite. Si experimentas síntomas de alergia como erupciones cutáneas, picazón, hinchazón o dificultad para respirar debe suspender su uso automáticamente y buscar atención médica. Y por último hay que tener en cuenta la rancidez. Es decir, el aceite de lino es propenso a que se rancie debido a su contenido en ácidos grasos insaturados. Para evitarlo es importante almacenarlo en lugares frescos y oscuro, por referiblemente en el refrigerador y consumirlo antes de su fecha de vencimiento. ¿Tenéis la costumbre de tomar aceite de lino? Me lo podéis dejar en los comentarios. Próximo vídeo, los pistachos, otro de esos frutos secos top por la cantidad de nutrientes, os sorprenderá. Buena salud a todos.